El follón está organizado a lo largo de toda la jornada porque Teresa Rivera, yo estoy hablando del gobierno, estoy hablando que alguien de un partido político de pronto se ha decantado con algo que es indecente. Teresa Rivera acusa a García Castellón de prevaricar y Moncloa quiere suavizar el ataque a la vicepresidenta tercera del gobierno y ministra para la transición ecológica y el reto demográfico, pues ha seguido la estela de Sánchez y ha cargado contra el poder judicial español al que acusa, ojo, de estar politizado y sesgado. ¿Dónde? Pues durante una entrevista en la UNO, pues está socialista arremetido contra el juez García Castellón quien ayer reafirmó su postura ante la fiscalía sobre la necesidad de investigar a Puigdemont por terrorismo. Esto es gravísimo, señores. Aquí ya hemos pasado de que el gobierno señale a los jueces a que les acuse. Bueno, yo creo que lo que estamos viendo es lo que venimos diciendo en este mismo programa desde hace más de un año y es que se está dando un golpe de Estado desde las instituciones. Luego el que no digan que no se ha avisado, eh. Se está diciendo, y lo vemos, ¿no? No hay separación de poderes, se está rompiendo esa separación de poderes. Está el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial. El ejecutivo, aunque el PSOE perdió las elecciones, ha conseguido formar gobierno con ETA y H. Bildu, con los golpistas que quieren romper España y han formado gobierno. Bueno, ese es el poder ejecutivo. El poder legislativo es el Congreso. Resulta que todas las leyes importantes van todas por real decreto, con lo cual impiden los controles de los letrados de las Cortes y de poder revisar jurídicamente si es correcto o no correcto las proposiciones de ley. Pero es que encima, Francis Armengol, que es la presidenta del Congreso, que en teoría tiene que ser el árbitro, pues por ejemplo hemos visto esta semana, que fuera de plazo ha admitido el real decreto para autorizar la ley de amnistía. Es decir, el poder legislativo está colonizado por el Partido Socialista. Y el tercer poder, que debiera ser independiente, que es el judicial, resulta que esta misma semana hemos visto como el Tribunal Constitucional, que no forma parte del Poder Judicial, sin embargo, anula las sentencias de la máxima autoridad del Poder Judicial en España, que es el Tribunal Supremo. Es decir, se destruye la independencia del Poder Judicial. Lo que estamos asistiendo es a un golpe de Estado desde las instituciones. ¿Cómo se da el golpe de Estado en las instituciones? Es decir, poniendo a las personas clave en las instituciones, que en teoría tienen que interpretar la ley, de manera que siempre la interpreten favorablemente al partido que quiere tener el poder de forma totalitaria. Eso es lo que vivimos. Pues fíjate, Carlos, y voy repartiendo juego. Dice Rivera, concretamente, ha afirmado de manera irónica en esta entrevista, además es una televisión que pagamos todos, como es la 1, refiriéndose a García Castellón. Dice que tiene mucho acierto en la sensibilidad del momento en el que hace sus comentarios. Encima va y tira de ironía. Ha dicho también que tiene mucha implicación política este juez. Siempre estamos hablando de la judicialización de la política o de la politización de la justicia. En eso estamos. Hablaba Juan de Dios del golpe de Estado. ¿Cómo se lleva a cabo ese golpe de Estado? Pues evidentemente lo hemos visto, hemos aceptado durante muchos años, muchos decenios, que no existiera una división de poderes real en este país. Habíamos, o habían acordado que el Tribunal Constitucional, por ejemplo, y como así viene la Constitución, o parte del Tribunal, se ha designado por los partidos políticos. Desde ese momento yo no puedo creer en la independencia judicial, en este tipo de cosas. Ahora ya se ha dado un paso más adelante. La crítica, el gobierno me refiero, no acepta una independencia ni nadie que disienta lo más mínimo y en el mundo de la judicatura mucho menos. De ahí todo esto. Lo que ha hecho el juez García Castellón no es otra cosa que aplicar la ley, que entendiendo que Puigdemont tiene que ser investigado para que quede todo esclarecido, bueno, pues el gobierno interviene en una cuestión de este calado, politizando la justicia, haciendo precisamente lo que dice hacer el juez según y a ojos de Teresa Rivera. Un auténtico disparate. Manuel. Bueno, yo pienso que cada vez se pone más de más de manifiesto el error que ha sido darle la posibilidad a Sánchez que formase el gobierno. Para mí de ahí vienen todos los males. La posibilidad que se le dio de formar el gobierno a Sánchez nos pone de relieve todo lo que está pasando ahora. Tenía en ese momento que a veces le impedido formar el gobierno, iba a formar el gobierno con golpistas y había que haber dicho no puedes apoyarte en partidos que lo que están proponiendo es un golpe de Estado, una alta traición, en definitiva separar el país, dividirlo, romperlo. Lo que pasa es que el rey lamentablemente... Pero hay alguien que dirá que es el juego democrático. Es que pienso que lamentablemente los constituyentes del 78 no pudieron prever lo que iba a pasar casi 50 años después. Que iba a haber por parte de uno de los partidos constituyentes, que era el Partido Socialista, el ejemplo de máxima lealtad que está protagonizando ahora. Nadie pudo prever que por parte de un gobierno, de un partido dinástico, podríamos decir no de turno, pero democrático, que si va a llegar a gobernar con los que han creado un referéndum y quieren dar un golpe de Estado para separar el país, dividirlo. O sea, eso es algo intolerable. Lo que pasa es que el rey está tan desnudo que no puede oponerse. Yo creo que fue un error de los constituyentes no haber creado un cuerpo consultivo del rey, que le sirviese de cobertura al rey para haberse reunido con ese cuerpo consultivo reducido, una especie de consejo del reino, que lo hubiese apoyado en la negativa. Y ya no lo han dejado los pies los caballos. Eso casi es fantasear por el lugar en el que estamos. De ahí vienen todos los males. Sí, sí, es evidente.